Queremos contarle y aclararle a la comunidad que los trámites que se hacen en nuestra oficina no tienen ningún costo. Armenios, ténganlo claro, estos son los trámites que se deben de realizar ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y que no tienen costo. Los planes de implantación, enajenación de inmuebles y los planes de regularización y manejo. Certificado de nomenclatura, permiso de ocupación de obra. Concepto técnico de alto riesgo, permiso del aprovechamiento, publicidad exterior visual, control urbano, estratificación, aprovechamiento del uso de espacio público, control físico y urbano no tienen costo, no pagues por ellos. En el Departamento Administrativo de Planeación decimos no a la corrupción e invitamos a denunciar esta clase de delitos. No se dejen estafar.